Le robaron 1.500 dólares a una mujer. Salía de una casa de cambio y la persiguieron. Policía se tiroteó con los delincuentes. Y estas son las imágenes del momento exacto en el que la mujer estaba saliendo de esa casa de cambio. Uno entiende o que tenían datos o que sabían que en el interior funcionaba una casa de cambio. Y por supuesto, muchas de las personas que se retiraban del lugar estaban sacando dinero de otra denominación, de alguna moneda extranjera. Estamos hablando, obviamente, otra vez, Ana, un episodio ocurrido a plena luz del día. El delincuente es un joven de 18 años que resultó baleado finalmente tras el enfrentamiento, cuando se ve, obviamente, alertado por la policía, con la voz de alto de la policía, disparos, tiroteos, y resulta baleado. 1.500 dólares que estaba retirando esta joven mujer, entonces, de la localidad de Villa Celina. Emanuel, más información. Gustavo, Ana, como decían, este hecho ocurrió a las 14.30 horas, en plena luz del día, cuando esta mujer fue a retirar 1.500 dólares de una casa de cambio. En ese contexto fue perseguida por dos motochorros. Vemos ahí a uno de ellos con el casco, quien la aborda, le quiere sacar el bolso donde tenía el dinero. En ese momento vemos que viene un policía, un policía que estaba vestido de civil, que ve el movimiento, ve cómo la estaba arrastrando la mujer, cómo la estaba robando, y también que le saca el arma y que la apunta. En ese contexto el policía no dudó, salió de su auto y empezó un tiroteo con este delincuente. Impresionante la imagen. Pero aparte también lo que hay que tener en cuenta, fíjense, el impedimento para salir del lugar. Si ella hubiera querido salir de manera urgente, de manera rápida, tenía prácticamente, no sé dónde fue, Ema, tenía prácticamente bloqueado el paso para poder retirarse de este lugar. Da la sensación que prácticamente también se reduce lo que es el paso de los vehículos porque tenés una primera y una segunda fila de automóviles estacionados. Un delincuente que estaba armado también, porque incautaron una pistola calibre 9 milímetros y el cómplice que venía en la moto junto a él termina escapando y es intensamente buscado. Ahora la pregunta es, la chica salía de la final con una mochila con dólares, sí. La pregunta es, ¿el delincuente sabía que tenía dólares en la mochila? Seguramente sí, porque la ve salir del lugar a la joven con esos mil milímetros dólares. El tema es, sí, a ver, son dos cosas distintas, quizás no lo sabemos, desde luego todavía, pero si aguardan a que haya clientes que salen de esa cueva o de esa entidad financiera, como quieras mencionarle, o ya tenían la data previa. Ahora, también una cosa, estamos hablando de 1.500 dólares, fíjate, digamos, no estamos hablando tampoco de una cifra, lo que pasa es que, claro, hoy con el cambio es plata, pero no estamos hablando de una fortuna para poner en riesgo la vida los delincuentes, digo, no estamos hablando de, no sé, 100 mil dólares, ¿entiendes a lo que voy? A ver, Gustavo, obviamente se la juegan, ven salir ahí, dice, alguna transacción hizo, y bueno, ahí obviamente después roban y después se ve cuánto dinero fue el que sacaron. No hay manera, digo, cuando uno entra al banco y termina saliendo, las posibilidades son muchas más, vos podés ir a un banco con plata, depositarla y salir sin absolutamente nada. Ahora, cuando vas a una casa de cambio, salís con plata, no hay otra explicación. O salís con pesos o salís con dólares. Exactamente, pero de cualquier manera siempre salís con dinero, y más allá de que es un millón y medio de pesos, digo, es mucho, para poco es mucho, para mucho es poco, no sé si se comprende. No estoy diciendo que no sea importante, se entiende a lo que voy, digo, los delincuentes ponen en riesgo su vida por valores últimamente prácticamente menores en el mercado, quiero decir, un millón y medio de pesos, no es tampoco, no es que están robando en un banco, pero es impresionante, digamos, el delincuente de 18 años, ¿tenía antecedentes ya, Emanuel o Gastón? Sí, Gustavo, tenía antecedentes, 18 años, es oriundo del Bajo Flores, es decir, que se trasladó hasta ahí, hasta Villa Sinina, para cometer el robo junto con su cómplice, que recordemos, como dijo Gastón, es intensamente buscado porque todavía no está disfrutado. O residía ahí en el asentamiento del Bajo Flores. Detalle, perdón, detalle importante, Gustavo, sí, detalle importante de este hecho, se produce, no sé si en la misma cuadra o una cuadra después, ¿se acuerdan el ciudadano que también salía de adquirir dólares en una cueva y lo terminan matando? Sí, nos acordamos, que son los propios vecinos los que salen corriendo al delincuente, tratando de detenerlo, no recuerdo si lo detienen finalmente, pero es en cercanías del lugar. Es en la zona. Es en la zona, claro. Creo que es la otra cuadra, si no me equivoco, porque es Olavarría, el 2500, este lugar, y lo otro también en la calle Olavarría, por ahí. Si recordamos que le habían robado a una persona y el vecino había salido en defensa, corren al delincuente y reciben un disparo en el pecho. Muy cerca ahí. Hay dos o tres cuevas financieras en esa calle, por eso que los vecinos se quejaban, que pedían cerrarla porque era constante delito. El problema es que aparentemente en una de ellas se acusaban de entregar a las víctimas. Ahora, acá la gente actuó. Siempre decimos, bueno, que la gente está o con miedo, lógicamente, o adormecida, o lo que sea, o el no te metas, lo que sea. A mí me parece que acá todos los vecinos de alguna manera actuaron también, vieron el alerta. Tres cuadras, Gustavo, perdón. Tres cuadras. Tres cuadras. Sí. Bueno, ahí está. Esto es una zona comercial por lo que estoy viendo, ¿no? Gastón, también digo, estoy viendo los puestos en frente, ¿no? Una zona comercial, pero barrio también. Incluso tipo feria. Tenés un poco de todo. Sí, da la sensación que son distintas ferias. De hecho, mirá, fíjate que algunas personas en el interior de estas ferias lo que hacen es salir corriendo, tratando de accionar, seguramente para ayudar a estas jóvenes. Bueno, ahora también lo que me pregunto es lo siguiente. Quedan prácticamente entregadas las personas que van a este tipo de lugares. En el barrio ya la mayoría de ellos seguramente sabe cuál es la casa de cambio, dónde está ubicada. Y como decíamos anteriormente, cuando vos vas a un banco quizás es difícil saber qué tipo de transacción haces. Ahora, cuando vas a una casa de cambio, como decías vos, Gustavo, salís con dólares o pesos o con otro tipo de dinero, pero la verdad es que salís con dinero. Totalmente. El banco podría pagar su impuesto. Cuando vos salís de una financiera, obviamente salís con dinero. Ahora, como vos bien marcabas acá, estaba prácticamente bloqueado. Ella no podía salir con el auto. Ella iba con un acompañante, ¿verdad? Sí, estaba con un acompañante, alguien que la acercó al lugar. A ver, ella, la chica, 24 años, es oriunda de González Catán. No es de la zona... No, pero lo que voy es a esto. No hay ningún tipo de sospecha hacia el acompañante. No, no, no. Por ahora la investigación, lo que surge... Se investiga todo, Gustavo. Vos sabés cómo son estos casos que una vez de que la víctima también es investigado su entorno, a ver si había dicho que iba a cambiar dólares, si había avisado o algo por el estilo. Lo cierto es que por ahora se centra en, primero, el delincuente que está herido, que recibió dos disparos y está detenido. Y su cómplice, quien se dio a la fuga. Acá lo que estamos viendo a la derecha de la pantalla, ustedes lo van a ver seguramente en sus casas, a quién sería presuntamente el delincuente. Estamos hablando de este sujeto de 18 años que tiene, de hecho se lo observa con los pantalones bajos, uno entiende que las heridas o los proyectiles lo terminan hiriendo en la parte baja. Un tiro en el muslo y otro en la zona de las costillas del lado izquierdo. Ah, son dos balazos certeros. Y él también, a ver, recordemos, él le dispara al policía. Sí, sí. Si vemos que el policía que estaba vestido civil... Bueno, ya que hablás del tema, digo, también para poner la lupa en el accionar del policía. Me parece, a mí me entero, que es impecable el trabajo, ¿o no? Que actuó bien. Digo, no lo tiró a matar, no es que le pegó en la cabeza, le tira dos balazos, que lo neutraliza... Si le hubiese tirado en la cabeza también estaba bien, perdón que lo diga así, que suene duro, porque el delincuente viene con un arma y le dispara, o sea, le tira a matar. Lógicamente, era un tiroteo y estaba en riesgo la vida del propio policía. Es legítima defensa. Totalmente. Mirala por donde la vida. No solamente de él, estamos observando el horario, mira, Gus, son las dos y media de la tarde, por lo que puedo observar en el horario, en el reloj de la pantalla. Por lo tanto, había una gran cantidad de personas. Entiendo que el accionar del efectivo de la policía, no solamente en reducir, sino también en abatirlo si era necesario, lo que hace es terminar corriendo al delincuente. Pero fue un riesgo muy grande, como vos decís, porque había mucha cantidad de gente. Había mucha cantidad de gente alrededor. No, había un milagro que también el tiro al delincuente no impactó, primero, ni en el policía, ni en otro de las personas que estaban. Ahí vemos dos filas de autos, tres filas de autos vemos en las imágenes. Y una zona muy comercial, vemos también enfrente, veo chicos, veo madres, mujeres. Parados en las puertas de los locales, mirá. Mirá, claro. Mirá, mirá, mirá. Menores de edad, se ve claramente una gran cantidad de personas. La verdad es que por ahí no sabemos qué protocolo tener ni de qué manera actuar. Lo que hacen es, los curiosos en muchas oportunidades, salir a la puerta de los locales para ver qué es lo que estaba pasando. Y de hecho, para agregar, todos los conductores de los vehículos, presten atención, que empiezan a bajarse más allá del efectivo de la policía, para correr a los delincuentes. De hecho, el que conduce este vehículo agarra uno de los conos de señalización. No sé qué pensaba hacer con el cono. Yo también dije, ¿para qué va a ser el cono? Pero bueno, me imagino que lo querría golpear con eso, entiendo. No sé, el delincuente estaba a los balazos limpios. Claro, entiendo, no sé si lo tiraría. Calculo que es la manera en la que uno puede reaccionar. Y en base a eso, muchos conductores, son tres los vehículos que vienen transitando por el lugar. Por lo tanto, prácticamente el automóvil en el que la víctima intentaba retirarse, estaba atrapado. Es una época también, Ana, en que, ¿sabés qué? Los que pueden, desde luego, clase media, como están cobro de la guinaldo, muchos, con tal de ahorrar un poquito, resguardarse de la crisis, de lo que puede venir, etcétera. Entonces, van y compran puchitos de dólares, sean 500, 300, 1500, como en este caso, lo que se pueda. Por ahí, un matrimonio, los dos trabajan, van y compran eso. Entonces, hay muchos movimientos también, Gastón, en las casas de cambio. Exacto, pero hay un detalle también importante, porque ustedes hablaban del entorno, de la gente en la calle. Hay mucha más gente por dos motivos. Primero, los chicos no van más al colegio. Mucho menor por la calle, ya terminaron las clases. O sea, que vos tenés muchos chicos en la calle. Y segundo, que están haciendo las compras de Navidad mucho ya. Porque estamos ya prácticamente pisando el 24 de diciembre. Estamos a una semana, exactamente. Y aparte de todo eso, también decir, con lo que vos estabas mencionando, Gus, hay muchas personas que viven en la Argentina, pero que tienen muchas familias en el extranjero. Y a veces, si tienen un peso de más, lo que hacen es cambiarlo a dólares y enviarle ese dinero para ayudar a sus familias en otros países. Sobre todo por la fiesta. Exactamente. Sí, vemos, chicos, lo que digo es, supongamos que los hijos están con los padres trabajando en los locales. No es eso lo que estoy cuestionando. Lo que digo es, si uno escucha un tiroteo, no sale la puerta del local. Mínimamente esperás a que haya una calma para no quedar involucrado, quizás, en una bala perdida. Como pudo haber ocurrido en esta oportunidad, porque el delincuente disparó. No sé cuántas veces, pero el delincuente disparó, Ema. ¿Se sabe cuántas veces disparó? ¿Cuántos disparos hay? Porque, digo, de milagro no hay ningún transeúnte herido. Sí, sí, al menos tres veces disparó el delincuente. Bueno, no impactó, repetimos, ni en el policía, ni en las personas que estaban ahí cercano al lugar. El delincuente sí recibió dos disparos. Uno en el muslo, otro en la zona izquierda de su torso y está detenido. La moto imagino que era robada. Sí, a ver, la moto, por lo que vieron los testigos, no tenía patente. Y se está investigando a ver quién era el cómplice, porque no... Bueno, ahí ya que marcaste eso, Ema. Ahí es otro dato también, ya en paralelo con esto que estamos mencionando. Digo, a ver, una moto sin patente, ¿cómo puede andar como si nada? En este caso es Villa Celina, por el Gran Buenos Aires. Digo, eso... Está lleno. Que tiene que llamar... Está bien, está lleno, pero justamente tiene que haber prevención. Es lo que se llama prevención. Sí, o con la numeración borrada. Si hay un policía en una esquina y ve que pasa una moto sin patente, digo, dos más dos son cuatro, por lo menos frenar o llamar o mirar, no sé, detenerlo, hacer un control. Ver qué pasa con esa moto. No significa que todos los que anden sin patente sean del motoyorro. Bueno, pero Gustavo, lo vimos la semana pasada, fue acá, primicia de Crónica HD, cuando mataron a Hernán Costa, el cocinero de Puerto Madero, para robarle... El hombre de 49 años, sí. ¿Para robarle qué? Porque una moto, una moto estas en duro, las que son potentes, son motos rápidos. Que les sirven para seguir afanando. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que, por eso, a ver, las motos también, el robo de motos y la utilización de estos vehículos para cometer estos robos, que donde le saca la cartera, si este delincuente llega a subirse a la moto, no lo encontrabas más. ¿Qué es lo que se sabe del cómplice? Más allá de que escapó y que seguramente lo están buscando. No sé si hay cámaras de seguridad que lo pudieron buscar, eso por un lado. Por otro lado, ¿le terminaron robando o recuperaron lo que este delincuente le había extraído a la víctima? El motín fue recuperado. ¿Por qué? Porque lo tenía este delincuente, no llegó a pasárselo a su cómplice. Y del cómplice, todavía no fue identificado. Obviamente, lo que están viendo son las cámaras de seguridad de la zona, ¿sí? Y también en el barrio de este delincuente detenido. A ver si eran conocidos del barrio, repetimos, del Bajo Flores. Ese es un tema, porque digo, si el de 18 años es del Bajo Flores, me parece que la investigación debería apuntar un poco por ahí, ¿será vecino, amigo? Igual, buen punto, perdón, Gustavo, buen punto el que dice Manuel, si se conocían o no, porque la gente de acá se va a decir, ¿cómo? ¿Cómo no se van a conocer si fueron a robar juntos? Muchas veces los delincuentes se juntan por trabajo, como le llaman ellos. Las bandas a veces no son grupos de conocidos. Buscan al mejor en su especialidad. Acá buscaron al mejor conductor y al mejor ladrón tipo motochorro. Entonces, capaz que no son conocidos y se juntaron para cometer este y otro robo. Y aparte... Me extraña lo siguiente. Igual, es buena esa información, gas. La verdad es que yo la desconocía completamente. Pero más allá de todo eso, y sin caerle absolutamente a nadie y que nadie se sienta atacado ni sensible, por lo que voy a decir, pero no son muchas las personas que se terminan metiendo en un lugar extremadamente humilde o precario para llevar adelante este tipo de hechos. Digo, los delincuentes por ahí lo que hacen es venir al microcentro porteño, ir al centro de cualquier municipio en donde se sabe que hay lamentablemente este tipo de lugares que trabajan de manera clandestina. Ahora, meterse en un barrio como este, en donde vos sabés que por el solo hecho de transitar a veces te roban, a mí me da la sensación que es alguien que conoce el barrio, que es alguien que merodea en el lugar y que sabe que si pasa por ahí, lo conoce, sabe cómo escapar y sabe de qué manera abordar a las víctimas y retirarse sin que nadie lo perciba. Déjame agregar una hipótesis. O conoce el barrio o no lo conoce y alguien que les dio el negocio, con el cual tienen que repartir, le dijo todas las coordenadas, todos los detalles, dónde tenía que ir, a qué hora, qué era lo que iba a pasar. Una entregada, no lo que se justamente se llama. También delincuenta, porque generalmente siempre criticamos de que es a la inversa. En este caso, el delincuente o los delincuentes, no sabemos el otro, el cómplice, van de capital a provincia a robar, a asaltar o a matar eventualmente. Porque también hay que decirlo, andan armados y la verdad están regalados, así como regalan su vida, también no les importa la de los demás. Entonces también este es el detalle, porque siempre estamos diciendo que hay delincuencia que viene del conurbano a capital. En este caso, o sea, es de cualquier lado, en cualquier zona. Yo creo que no hay... No hay nada. Claro, no hay como una regla de instrucción de cómo se manejan los delincuentes. Transversalidad del delito. Entiendo que si ven la oportunidad lo hacen. Entiendo que hay un rechazo, digamos, a la vida propia y ajena, porque el delincuente, tenemos que hablar de un delincuente que no pasa desapercibido de tan solo 18 años con antecedentes. Es la zona cambiaria, Ana, se la conoce como la zona cambiaria de Celina. Por lo tanto, es un lugar muy tentador para los delincuentes. Por eso de capital se viene una provincia. No es que no hay una cuestión... Ahora, sabiendo eso, no hay custodia en el lugar, no se paga un policía horas extras, digo, ahí... Primero que está prohibido, Gustavo, pagarle a la policía para cuidar. Esa es una cueva, lo que se llama cueva. No, 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 no un policía para que diga que custodio una cueva, que es algo ilegal, pero digo, en la cuadra, generalmente los comerciantes, y esto lo sabemos en todas partes, sucede, se juntan a un fondo determinado para que un policía esté, digamos, transitando la zona, generalmente, para custodiar, me parece. Ahora, ¿por qué terminas llegando hasta ese lugar? También me pregunto esto, ¿no? Siendo la víctima, es un lugar en donde había una ventaja en cuanto al cambio, ¿por qué llegarías hasta un lugar en donde después podés ser abordada y quedás expuesta, incluso mientras transitas con tu vehículo? Tenemos que ir a una pequeña tanda, cerrame con eso ya, Emma. No, no, es como decís vos, Ana, bueno, si está investigando, volvemos a retirar, buscarle esta motocicleta y este conductor del vehículo. Y el cobre. Dice, muy bien, y novedades que tenemos sobre la causa, porque vamos a seguir con este tema enseguida, después del corte comercial. Dale, ya volvemos.